Música Alzo hoy mi voz y canto al Salvador por darme su amor y su bendición Por eso canto a Cristo, Él es el Rey de Gloria y Majestad Él es el Príncipe que da la paz Mi Salvador, Rey por toda eternidad Mira al Salvador, te ofrece hoy su amor y su bendición a ti pecador Por eso canto a Cristo, Él es el Rey de Gloria y Majestad Él es el Príncipe que da la paz Mi Salvador, Rey por toda eternidad Alabemos su nombre, por su amor y bondad Con toda lengua confieses, sólo en Jesús hallaremos la felicidad Él es el Rey de Gloria y Majestad Él es el Príncipe que da la paz Mi Salvador, Rey por toda eternidad Rey de Gloria y Majestad Él es el Rey de Gloria y Majestad Él es el Príncipe que da la paz Mi Salvador, Rey por toda eternidad Rey de Gloria y Majestad Rey de Gloria y Majestad Éxito que da la paz Mi Salvador, Rey por toda eternidad Él es el Rey de Gloria y Majestad